Mientras Jonathan González, medio campista de rayado, se encontraba en Qatar disputando el Mundial de Clubes, delincuentes entraron a su casa para llevarse algunas pertenencias de valor, entre ellas el trofeo al mejor jugador de la Conca Champions. De acuerdo a los primeros reportes, los amantes de lo ajeno ingresaron al domicilio del jugador de 20 años, el cual se encontraba deshabitado y aprovecharon para saquearlo, por lo que de inmediato sus familiares pidieron ayuda mediante las redes sociales, donde crearon el hashtag, devuelvan el trofeo, el cual tiene un gran valor sentimental para el joven futbolista de Monterrey. Cabe recordar que Jonathan González se hizo acreedor al premio del mejor jugador de la Conca Champions el pasado primero de mayo, cuando Rayados venció a Tigres en la final, con lo cual logró su boleto al Mundial de Clubes de Qatar. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.